de nuestro error sin solución no fuiste tú el culpable o lo fui yo ni tú ni nadie nadie puede bienvenidos a bonus les habla alex les habla alex tengo la reseña del poco x3 nfc no wey no es el pro ya va a salir el pro pero pides en aliexpress y ojalá y te llegue bien creo que escucha las bocinas escuchan bastante bien creo que es la parte que más me ha gustado hasta ahorita tiene buenas bocinas el como pueden ver tengo buen desempeño no tengo mucha latencia en la pantalla para eso que quieren jugar o sea que creo que por un teléfono económicos para jugar está bien la verdad he estado pensando qué uso le haría qué uso le podemos dar a este teléfono no concierto que tiene muchos puntos en contra de los cuales voy a hablar ahorita pero creo que jugar es su punto fuerte no se calienta mucho la batería dura mucho casi lo rime mucho con mucho así que ahí te va a llamar atención a estos cabrones no más no más no más no más ya 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 suficiente vamos a dejarlo ahí fin el poquito de trabajo ahí está el desempeño el poco x3 el rey de los ups miren acabo de probar el redmi no 10 de ciaomi aquí el cual me gustó bastante el realme 7 pro que me encantó de hecho se lo quedó mi novia muy buenos gamas media este año tenemos muy buenos gamas medios entonces hicimos una votación y el siguiente celular que ganó a ser revisado es este el poco x3 tengo la versión nfc 64 gigas de almacenamiento 4 de ram y me costó 4 mil 600 pesos lo puedes encontrar hasta en amazon o sea mucho donde comprarlo por ese precio como un equipo para jugar con buen desempeño se me hace muy bien y si lo quieres para eso creo que tienes un buen equipo pero aquí va el señor de los ups este teléfono ha hecho ha vuelto inútil mi reloj huawei watch gt 2 porque no me llegan las notificaciones ups a veces me mandé una foto de las cuales se me repetían los iconos de arriba del launcher ups a veces aplicaciones no abre se cierran de repente otras veces no otras veces trabaja bien con si aún me siempre hay un problema tú puedes tener el mismo si aún me que tu amiga novio etcétera pareja sentimental y uno puede estar lleno de errores y el otro no no sé si es por la versión de seguridad de parche de seguridad no sé pero qué pasó aquí el redmi no 10 que tuve anteriormente no tuve ningún problema lo disfruté y cuando lo vendo la persona que se lo vendí me está reportando errores no por qué porque esa persona no utiliza las mismas aplicaciones que yo el mayor problema que tiene si aún me en estos momentos es la estabilidad de su software ahora desafortunadamente hay mucho digamos chairo decía o mí y todo lo que decía o mi mal tiene una manera de ser corregido no hoy es que el launcher se me repiten los iconos pues reinicia lo hoy es que la cámara se me cierra instala la g cam hoy es que el teléfono se me quema comparte un extinguidor no siempre tienen notificaciones siempre tienen un porqué el caso es que ayer que volví a mi one plus que le quité el chip a este se lo puse a mi one plus sentía alivio no de nuestra batallando con eso mis notificaciones aquí volvieron a funcionar uno de los peores errores que ha tenido es que notificación de whatsapp se mezclan unas con otras por mí no hay problema pero para el tipo o tipa que trae más de una pareja suerte bien hablemos del equipo por fin después de cuatro minutos de estar tonteando el poco x3 tengo la versión de 6 kilos de ram pesquera de 4 en estado dragon 732 un buen procesador batería de 5160 mil amperios la cual me ha durado 8 o 7 horas de pantalla te va a durar más de un día al principio no hablamos de la degradación de baterías se carga como en casi dos horas una hora 30 una hora 40 pero te va a durar bastante no ok la pantalla 6.7 full hd plus ya saben corriendo a 120 ejercicios algunas cosas no algunas cosas el de equipo es grande es pesado tengo la versión de 64 gigabytes lo puedo expandir por micro sd y si quiero puedo tener doble chip tenemos un led de notificaciones arriba para todas las personas que extraían los de notificaciones tenemos doble bocina la cual suena bien me gustó eso fm radio usb lector de huella un lado el equipo completamente de plástico y este diseñote la cámara de mírame aquí estoy poco 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 x3 bien desempeño está bien buen procesador buena ram por ese costo tienes un equipo rápido y yo creo que no encontré ningún problema de desempeño desempeño ningún problema pero vamos a la pantalla como saben mi principal pleito con xiaomi es que sus pantallas ips y pcs siempre son de baja calidad no y aquí aunque no es tan baja calidad como otras que probado digas el redmi note 9 ellas en que tenemos los 120 ejercicios y la gente piensa que ese detalle es muy importante por alguna maldita razón la verdad es que he abordado el tema y creo que los 120 ejercicios en un teléfono son inútiles y creo que en un gama media son más inútiles no bien el problema que tengo principalmente aquí es que la pantalla tiene ghosting que es ghosting se ve como una estela cuando mueve las cosas porque está trabajando a 120 ejercicios pero la pantalla como que no es de alta calidad déjenla les enseño a la de oneplus para que vean la diferencia aguanten aguanten aquí está mi oneplusito vamos a ver si se puede apreciar ahí una cámara en una cámara no a lo mejor no se puede tanto pero no sé si pueden ver una con otra como los iconos de la izquierda se ven más borrosos cuando se mueve no puede pensar que es un efecto blur no lo es es simplemente el ghosting de la pantalla aquí pueden ver la diferencia no lo claro que se ve a mi derecha y lo borroso que se pone a la izquierda no o sea oneplus poco x3 es una pantalla de 120 ejercicios de calidad amoled que quiere decir esto esto es malo no no habría otra experiencia se va a seguir viendo bien y algo fluido pero tengo que decirte no no también hay que considerar que es un equipo baratísimo por eso pienso que tal vez no era necesario meterle esos 120 no una pantalla amoled hubiera estado perfecto 60 ejercicios bien tenemos un jack 3.5 niños que no saben que es esto aquí dicen lo que sus papás y sus tíos escuchamos música con esta cosa tenemos un jack 3.5 que tiene una calidad entre mala y mediocre para escuchar música alta calidad no es la verdad pero para lo básico si para eso si es puerto enfrarrojo wii de todas las cámaras que hay acá no ahora la cámara está muy buena y muy mala que quiere decir con esto de noche odia la cámara dejen que no se vea nada ve nomás esto ni siquiera es a baja luz mi raúl sale todo amarillo grisoso ni siquiera es así el pinche raúl pero cuando hay buena luz aquí me acabé los patines ve nomás este video como salió me dura como una semana o una baja se se antojan las pinches alitas y también tomamos fotos ese día que salió bastante bien teniendo buena luz hace buen trabajo el problema es cuando baja la luz y me di cuenta que el detalle que logra la cámara captar es muy malo puede ser mi pulso yo no tengo un buen pulso en video creo que es a 4K 30 cuadros no lo hagas se ve de la fregada full HD 60 cuadros vete por ese está bien la cámara y insisto no estoy hablando de un teléfono que vale 4,500 4,700 pesos la versión de 128 vale 5 y algo 5,500 5,400 eso es muy importante recalcar aquí no creo que exista otro teléfono que te dé esto por ese precio pero no me gusta es que creo que lo pueden haber hecho mejor pues pero bueno esa es mi manera de ver las cosas yo sé que hoy te tengo a 6, 7 u 8 fans de Xiaomi locos, enojados el lector de huella funciona bien no hay problema no hay problema por eso tengo una mickey instalada y como les digo se carga bien y no me gusta esto va de persona a persona yo prefiero el Redmi Note 10 tuve la mejor experiencia con el software y creo que tiene una mejor pantalla obviamente prefiero mucho más el Realme 7 Pro pues es un equipo que sube más de precio ahora en exteriores la pantalla se ve bien tiene buen brillo un modo solar para aumentar el brillo aún más claro que la regué y dejé que si aún me metiera publicidad al principio uy está una aplicación para que vean cómo es la publicidad que te mete Xiaomi vamos a instalar YouTube algo YouTube Music por ejemplo ah ya está instalada Spotify yo uso Deezer recuerden los plebes que tienen mi cuenta de Deezer cooperen a ver instalando TikTok Cringe Cringetown Pueblo Cringe instalando ahí se hace la instalación luego pasa si Xiaomi se une a revisarlo pero simplemente para ponerme publicidad esto lo puedes habilitar al principio en el equipo pero mucha gente no lo va a hacer porque ni siquiera se ve la opción para qué dejar esta opción como default como predeterminada de Xiaomi para ganar unos centavos más ahora muchas personas van a decir que lo ideal es cambiar la ROM poner una ROM un Pixel Experience un Resurrection Remix y es cierto pero no todas las personas lo van a hacer yo creo que para esas personas que sí lo pueden hacer para esas personas que saben a lo que se están metiendo para esas personas que van a jugar nada más que no es tanto mi equipo de uso para todo para mis aplicaciones bancarias para todo para esas personas yo buscaría lo Realme creo que Realme tiene mucho mejor el software está mucho mejor optimizado no tiene crash no tiene tantos errores y es una experiencia más sólida que lo que está dando Xiaomi Xiaomi tiene que trabajar su software yo creo que es porque saca muchos equipos pero no está al nivel de otras marcas el equipo en especificaciones sí el equipo en especificaciones está muy bien entonces se necesita trabajar eso para hacer una opción realmente recomendable de que sirve un teléfono tan bueno pero que hace las cosas mal el rey de los ups gracias por acompañarme que tengan buen día les dejo una carpeta les dejo unas carpetas ahí para que puedan ver las fotos ya saben tenemos el canal secundario Bonus TV 2.0 en el cual estamos jugando se lo dejo ahí en el enlace todas las noches casi todas las noches tenemos directos en las cuales hablamos de teléfonos adelante gracias a todos los que nos apoyaron para comprar este teléfono y nos vemos en otro review creo que va a ser en algún motorola que tengan buen día suscríbanse compartan padres bye 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 bye